Muy buenos días a todas, a todos. Da mucho gusto saludar al señor gobernador Graco Ramírez, a los titulares de los poderes constituidos en el estado de Morelos, saludar por supuesto a la señora Isabel Miranda de Aguales, a los presidentes municipales del estado de Morelos, a Patricia Bugarín, a quienes nos acompañan de otras naciones, les damos la bienvenida. Es un gusto poderlo recibir México y en este maravilloso estado que es Morelos. Gracias por estar aquí, gracias a Colombia quien inició con este esfuerzo, como lo vimos en el video, pero que accedió a que por primera ocasión en este sexto congreso pueda salir de su país, realizarse en México, donde se está haciendo un esfuerzo conjunto de todas las autoridades para abatir este flan. A todos y a todos, bienvenidos. Tengo que reconocer también el empeño de Jesús Capella, que se esmeró para que pudiera realizarse en México y solo se puede realizar si hay buenas prácticas del gobierno en el tema de ese sexto. Saludo a las y a los especialistas, vienen de muchas naciones, nos da mucho gusto, nos da mucho gusto que visiten nuestro país, pero además que vengan para dialogar, para tener un encuentro, para poder hablar respecto a algo que lastima la dignidad de las personas. Tal vez es de los delitos que más la lastiman y, por supuesto, de sus familias. Para enfrentar un tema como el secuestro, para enfrentar cualquier problema, primero hay que reconocerlo. Primero hay que saber en dónde está y cómo está. En nuestro país, del 2008 al 2012, estaba a la alza de manera muy significativa el secuestro, la extorsión, por decisiones, en su momento, de una frontal guerra, le llamaban, contra la delincuencia organizada, pero decimos nosotros que falta de sustancia para poderla enfrentar. A este gobierno, a los gobiernos locales, se les ha señalado al respecto, pero déjenme platicarles lo que estamos haciendo en México de manera integral. Se les ha señalado que no hay una estrategia. Primero les decimos, reconocemos que es un tema que lo tenemos enfrente, que lastima a la sociedad y que hay que reconocerlo. Hay que saber sus cifras, acercarnos a esas cifras, porque, como saben, en el secuestro hay un dato oscuro y esto se da por la falta de confianza, falta de confianza de la ciudadanía para poder señalar que ha sido víctima, denunciar que ha sido víctima de un secuestro. Del 2012 al 13 es cuando inició esta administración federal. Seguía a la alza este delito en nuestro país. Y entonces es cuando se decide hacer esta Coordinación Nacional Antisecuestro para vincularse con los estados, para no hacer esfuerzos aislados y para no competir entre autoridades. Porque lo dijo bien el gobernador Graco, parecía que eso es lo que nos convenía, poner a competir a nuestras autoridades, a nuestras instancias de seguridad y el resultado siempre era negativo. Incluso en el campo, en territorio, se podía dar hasta enfrentamientos entre autoridades. Lo que se decidió en este gobierno es una Coordinación Nacional que pudiera a la vez hablarse con todas las autoridades locales. Hacer esta SUEX, que ustedes están escuchando, que son unidades estatales para combatir el secuestro y que tenían que formarse en todos los estados, que tenían que tener instalaciones propias. Teníamos que reconocer que los que investigaban los secuestros en este país eran tomados de las procuradurías, unas veces para estas investigaciones, otras veces para extorsiones, otra vez para robo a casa habitación, otras veces para robo a vehículos. No se especializaba a los elementos que integraban estas unidades para combatir el secuestro. Hoy se les capacita dentro del país, se les capacita en otros países y se les evalúa permanentemente. Hoy hemos hecho todo para lograr esa especialización y hoy incluso está en un acuerdo que no pueda disponerse de este personal para investigar ningún otro tipo de delito. Solo están para combatir el secuestro en cada uno de los estados de la República. A los mismos se les derrotó de tecnología, como lo ha dicho el gobernador. Es una inversión muy importante. Se está haciendo el mismo esfuerzo para que tengan espacios propios, dignos y el personal bien remunerado al respecto del combate del secuestro. Se ha hecho una interconexión para que no solamente se atienda lo que le corresponde a cada autoridad, sabiendo y conociendo que hay bandas de secuestradores que actúan en regiones, en diferentes estados. Yo felicito que se haga una institución a nivel internacional, porque a veces estos secuestradores ya pueden actuar en diferentes países. Qué bueno y felicito este esfuerzo que van a realizar para constituir esta agencia internacional para combatir el secuestro y la extorsión. De verdad, les felicito. efectivamente en nuestro país después de esta espiral en el 2013 se han tomado acciones contundentes, importantes, solo hubieron una cifra, cifras de detenidos, de liberados, pero hoy puedo decirles que a partir del 2013, del 2012 al 2015 se disminuyó hasta un 25% el secuestro y si tomamos del nivel más alto que fue en el 2013 a la fecha hemos logrado ya una disminución del 35%. Efectivamente, se me corrigió y se me dijo cuando hice la expresión de que habríamos de disminuir a su máxima expresión el tema del secuestro, me dijo tiene que estar en tasa cero y es para lo que estamos trabajando. ¿Y cómo podemos hoy recordar a quienes han sido víctimas? ¿Cómo podemos hablarle a sus familiares como la señora Miranda de Wallace respecto a Hugo, tu hijo? ¿Con discursos? ¿Solamente hablando de intenciones? Se les recuerda con la acción decidida de los gobiernos? Del gobierno federal y de los gobiernos de los estados. ¿Cómo vamos a llegar a esa tasa cero? Fortaleciendo nuestras instituciones, actuando de manera conjunta, frontal, castigando a los delincuentes. Esa es la mejor manera que se puede recordar a quienes han sido víctimas, esa es la mejor manera de hablarles de frente a la sociedad que ha sido agraviada y así lo vamos a seguir haciendo. Me da mucho gusto escuchar en su voz señora Wallace. Sé que es la voz de millones de mexicanos y mexicanos el reconocimiento a nuestras policías, el reconocimiento a nuestras instituciones. Desde aquí permítanme reconocer a los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina Armada de México, de la Policía Federal, instituciones sólidas que protegen, que defienden incluso con su vida a las y a los mexicanos. A ellos todo nuestro reconocimiento y todo todo nuestro apoyo para que sigan adelante en la protección, en la vida y en la seguridad de las y de los mexicanos. termino reiterando el agradecimiento por la presencia de todas y todos ustedes. Es sustancia teagrata que sirva a sus países y por supuesto abiertos porque queremos que nos sirva a México sus experiencias, lo que habrán de decirnos, lo que habrán de señalar. Sí, es correcto, cada país tiene distintas causas, circunstancias, pero el delito agrave a todos y no dejemos que lo que hoy está sucediendo en una nación mañana por falta de atención le pase a otra. Hagamos lo necesario en la prevención para que no pase nunca lo que ha agraviado otra nación y para que se combata en el momento y en la coyuntura lo que está sucediendo en algún país y ahora lo digo particularmente. Nuevamente bienvenidos, gracias, México como lo saben es un gran país, un país que en sus gobiernos están decididos a devolver la tranquilidad y la paz, más allá de discursos con hechos y con acciones. Es así como enfrentamos el tema del secuestro y la extorsión en nuestro país. Muchas gracias por su atención y bienvenidos nuevamente a México. Si me lo permiten declarar el senado de planteo inaugural hoy 12 de octubre de 2016 declaro formalmente inaugurado el sexto congreso internacional de lucha contra el secuestro y la extorsión con la certeza de que sus trabajos nos ayudarán a erradicar estos delitos y a consolidar la tranquilidad y el estado de derecho que nuestras naciones merecen y la sociedad reclama. Muchas gracias nuevamente a vosotros. De esta manera queda inaugurado el sexto congreso internacional de la lucha contra el secuestro y la extorsión. Agradeciendo la anfitrionía del gobernador de este estado agradecemos la presencia del secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y de todos quienes han encabezado este acto les invitamos a los presentes e invitados especiales a acudir a la toma de fotografía oficial. A todas a todos ustedes gracias por su presencia que tengan muy buenos días. Gracias.